La podología es fácil para quien la desconoce, pero es satisfaciente para aquellos que con el tiempo y la dedicación han llegado a conocerla. Bienvenidos a su curso de terapéutica podológica. Mi nombre es Marco Antonio Hernández Díaz. Soy podólogo del CAEPI, el Centro Alterno de Enseñanza Podológica Integral, y está dedicado a todos aquellos amantes del pie, a todos aquellos que están en proceso de preparación en podología y que la están desarrollando. Bien, vamos a entrar en tema. El tema que consideramos ahora es propedéutica dermatológica. Definimos primero propedéutica, se refiere a la preparación previa para la forma de prepararse para estudiar una ciencia, en este caso, pues la dermatología. La dermatología es otra rama de la medicina que está íntimamente ligada al ejercicio de la podología, ya que no se puede hablar verdaderamente de un acto podológico completo si no se realiza un estudio de la piel. Entonces, ya pueden imaginarse, estudiantes, la seriedad respecto de llegar a conocer la dermatología aplicada en podología. ¿Qué es la dermatología? Bueno, la dermatología es una especialidad médica, ahora se dice médica quirúrgica, que se ocupa del conocimiento de la piel humana y de sus anexos, piel y uñas, y de las enfermedades, sean primitivas o secundarias que la afectan, así como de los métodos de preservación y de la recuperación de la salud cutánea. Entonces, esta es la dermatología. Y hay algunas ramas dentro de la podología, como es la dermatología podológica, que va a implicar el estudio de las manifestaciones de la piel en las zonas de extremidades inferiores. Bien, continuamos. La evolución. Recordemos la regla de tres, tres días, tres semanas, tres meses, los procedimientos agudos, subagudos y crónicos, la evolución de esa lesión, si es alguna de estas clases, y los síntomas predominantes en las dermatosis es el plurito y el dolor, hay algunos que son los síntomas principales y hay signos asociados, como lo que es la tumefacción, el edema y la rojez. Y en este caso, estamos hablando de los síntomas. Bien, algo que es de especial importancia es el examen del resto de la piel y de los anexos, que incluye la inspección del pelo, uñas, y los ganglios y las mucosas, en este caso, pues el podólogo, debido a que en el pie no existen ganglios, pero sí hay vello, hay que verificar la implantación del vello en pierna, las uñas, las uñas sobre todo, el aspecto de las uñas, debe de conocerse algunos aspectos de la uña, es decir, tener una idea clara de lo que es una uña enferma y una uña sana. La uña sana, entonces, debe de ser descrita como normolínea, normocroma, normoconversa, debe de verificarse la textura, el grosor, la resistencia, la elasticidad, la velocidad en el crecimiento, la dirección y la implantación. Entonces, todo esto nos va a guiar para hacer un diagnóstico preciso de las afecciones de las uñas y de la piel asociada, el resto del pie y sobre todo el tejido que dirige el crecimiento, el pliegue proximal y el perioniquio, es de vital importancia en los procesos de diagnóstico. Una vez que se ha realizado este examen completo, entonces ahora sí ya es factible realizar un diagnóstico presuntivo, el yo creo que, pero que esto va directamente relacionado con nuestra experiencia clínica sería como el buen ojo podológico, en este caso el ojo dermatológico, donde se tiene hasta cierto punto una certeza de la lesión que se trata. Y hasta el momento, en el proceso de verificación de todos estos signos y síntomas, llegará al diagnóstico exacto. Bien, la piel, hablemos de la piel en sí, la piel pues es un órgano, es el órgano más grande del cuerpo, que puede llegar a medir entre 1.6 y 2 metros cuadrados en promedio, alrededor de 5 kilogramos, conforma una barrera contra la evasión de microorganismos, confiere protección contra elementos externos, acciones mecánicas, calor, frío, químico, radiaciones, tiene características mecánicas muy especiales que la hacen pues óptima para la protección del cuerpo. También interviene en la revolución del mantenimiento hídrico, los líquidos, es capaz de absorber y secretar, ¿verdad? Antaño se pensaba que la piel no absorbía en ningún sentido, hay libros de terapéutica del siglo XIX que hablaban acerca de que se podía nadar en una tina llena de veneno, pero mientras que no hubiera ninguna lesión directa en la piel no se podía absorber, pues sabemos que no, que no es así. Y pues vamos, ahora ya se comprende perfectamente lo que es esta capacidad de la piel de ser en cierta medida semipermeable y además de permitir la entrada, evita la salida. Entonces esto es algo muy especial en este órgano, ¿sí? Además de que es un órgano sensorial, sensorial y expresivo, de ahí que sea tan grande las manifestaciones cutáneas que se tienen, aún aquellas que se llegan a catalogar como psicosomáticas, es decir, que no obedecen a una cuestión meramente externa o procesos patológicos físicos, sino más que nada a cuestiones emocionales. Entonces esto es muy importante debido a que una gran cantidad de esas afecciones dérmicas son psicosomáticas. Bien, debemos recordar que para su estudio la piel se divide en dermis y epidermis. El epidermis es un epitelio plano estratificado, es decir, que es un epitelio, pues un epitelio es un tejido formado por una o varias capas de células unidas entre sí, que puestas recubren superficies libres del organismo, constituyen revestimiento del interno de cavidades y órganos huecos, conductos del cuerpo y glándulas. Entonces epitelio, por decirlo de alguna manera, pues es la envoltura de todo lo que es el legajo de tejidos que forman el cuerpo. Entonces, por dicho de otra manera, lo que es el interior de vísceras, todas las partes huecas, mucosas y piel, se está hablando de epitelio. Y en este caso, pues existen varios tipos de epitelio, el simple escamoso, el simple cúbico, simple columnar, el estratificado escamoso, estratificado cúbico, cedoestratificado columnar, transicional. En este caso de la piel se habla que es plano estratificado. Ya dijimos, medio de protección contra el medio y la pérdida de líquidos. En la epidermis se encuentra el estrato córneo, que es una especialización de todo el compendio celular epidérmico. Está formado grandemente por una proteína de estructura que se conoce como queratina y entre célula y célula, procesos de cementación celular, lípidos intercelulares. A modo de una estructura, ladrillo, pegamento ladrillo, que le confieren cualidades mecánicas especiales. Lo que permite que se mantenga sobre todo la humedad, porque el estrato córneo, el epidermis, también debe de mantener cierto grado de humedad. Así como la uña, alrededor del 10% de la misma. La superficie de la piel compuesta por finas arrugas en formas poligonales. Si nosotros observamos, la piel no es completamente lisa, sino que guarda una huella natural en formas poligonales. Y hay algunas crestas elevadas por fricción. Tenemos el ejemplo de las palmas de las manos, las plantas de los pies y su superficie limitante de los dedos. Entonces ahí tenemos esas crestas de fricción. Son líneas, líneas, papilares muy continuadas que permiten la fricción o el agarre. Luego, superficie limitante dermoepidérmica. Tenemos la línea limitante ordenada e irregular. Entonces es otra de las características del epidermis. Las células especiales que conforman y configuran la epidermis son los queratinocitos. Entonces, estas células van sufriendo procesos de queratinización. Es decir, de un proceso de muerte o de apoptosis celular, donde se recubren con proteínas especiales de unión y de estructura, que es la queratina. El cual queratinocito llega desde sus partes más inferiores, que es la capa basal, hasta la más superior, que es la epidermis, el estrato corneo, de 22 a 23 días. Entonces es el tiempo de vida de un queratinocito, lo que va a tardar en convertirse en el último estrato, el estrato corneo, propiamente dicho. La piel se divide en piel fina y piel gruesa. La piel fina, la más representativa es la del párpado. Puede variar entre punto 1, la décima parte de un milímetro, punto 5, o en la parte más gruesa de la piel, que es en el talón, hasta 4 milímetros. La piel gruesa se va a conformar de las siguientes capas, el estrato basal. El estrato basal, pues es la parte germinativa, donde están todas las células jóvenes, de las cuales van a migrar hasta la última capa. Esas son células cilíndricas o cúbicas, en las cuales todavía se observa núcleo, con una fuerte unión desmosómica, y la cual contiene tonofibrillas, que son algunas proteínas de estructura. Luego viene el estrato espinoso, las células ahora ya son poligonales, son un poco más cuadradas, ya se están, por decirlo así, deformando. Ya son ligeramente aplanadas, el núcleo ya está sufriendo cambio, ahora ya se observa redondo y central. Hay un mayor contenido de tonofibrillas, que en las basales, de ahí su nombre, el nombre de espinoso, se debe a que en microscopio aparecen un mayor número de tonofibrillas, semejando espinas alrededor de la pared celular. Entonces dijimos estrato basal y estrato espinoso, luego continuamos con el estrato granuloso. Las células ya son aplanadas, aquí ya se observan entre 3 y 5 capas de tejido granuloso. Aquí el citoplasma contiene gránulos activos de queratoyalina. Esta queratoyalina es una proteína necesaria en los procesos de la formación de la queratina. Entonces la queratoyalina va a mutar o a cambiar en queratina. Y es producida por unos gránulos contenidos en este estrato granuloso, de ahí el nombre, que son especialmente sensibles a la presión osmótica. Esto se les llama corpúsculos de Oatlan. Si mencionamos que son sensibles a los cambios osmóticos, de ahí que se entienda que cuando nosotros retiramos las superficies restantes, surgen cambios que van a estimular el crecimiento de la queratina y a promover el recambio celular. Vamos a tener esto bien presente cuando expliquemos un poco acerca de lo que es la callosidad. Bien. Luego viene, aquí en estos estratos, tenemos el estrato lúcido. Son células aplanadas que están entre el estrato granuloso y el estrato corneo. Y son muy difuminadas, dan el aspecto de una parte semitransparente. Eso explica por qué la planta del pie y la palma de las manos se observan con este aspecto. Porque es un estrato adicional, el cual, este estrato lúcido, pues va a conformar gran parte de lo que sería la hiperkeratosis o la callosidad. Luego viene el estrato corneo, numerosas capas de células planas totalmente queratinizadas y anucleadas. Entonces, en esta parte ya son, por decirlo, células muertas, completamente planas y escamosas, el estrato corneo. Bueno, en algunas partes se han llegado a contar incluso hasta miles tratos. Luego entonces, en el estudiante de podología surge la pregunta, bueno, y cuando quitamos un callo, ¿hasta qué capa llegamos? Bien. En los casos anteriores, en el caso de los principales dos capas, observamos aquí el estrato basal y el estrato espinoso. Estos dos en conjunto reciben el nombre de estrato malpilliano. En este estrato, además de encontrarse elementos celulares especiales del sistema inmune como las células de Langerhans en el estrato basal y las de Merkel en el estrato espinoso. Se entiende que como son células en procesos de ruptura de las proteínas de unión y que tienen células del sistema inmune, se entiende entonces que hasta aquí jamás se retira con el bisturí cuando se elimina la hiperkeratosis. Antes bien, lo que se elimina es el estrato corneo completamente, ya dijimos que hasta mil capas y en algunos casos del estrato lúcido, no siempre. Cuando nosotros nos pasamos por decirlo así, nos pasamos de de mano y eliminamos todo el estrato corneo, eliminamos parte del estrato lúcido, imagínense que se habla del estrato granuloso que está inmediatamente debajo del lúcido, de tres a cinco capas de células que están vivas, que todavía están activas, con gránulos de queratoyalina y que es donde están los organelos de Oatlan. Entonces, eliminarlas pues va a producir un proceso rápido de respuesta donde se va a producir una ligera irritación como mecanismo para el recambio celular, así es que el callo va a crecer rapidísimo. Así es que el podólogo con experiencia sabe entonces que se elimina el estrato corneo y él al eliminar el estrato corneo va a percibir un cambio inmediato de la textura y de la coloración que va a involucrar incluso hasta el llenado capilar. En ese momento ese llenado capilar el signo de capilaridad se va a observar a través del estrato lúcido. En ese momento en el que se eliminan todas esas capas de estrato corneo y se observa el lúcido ese es momento de decir hasta aquí ya no eliminamos hiperkeratosis. Entonces esto es algo que debe tomar muy en cuenta el estudiante. Bien, la piel fina en cambio a diferencia de la piel gruesa que se encuentra en el talón por ejemplo o en el pie el estrato corneo es mucho más angosto que en el de la piel fina desde luego el estrato espinoso está compuesto de menos capas de tener de 15 a 20 llega a tener hasta 5 o 6 únicamente el estrato granuloso de 3 a 5 ahora solamente tiene uno solo y el estrato lúcido no se visualiza y prácticamente no existe en algunas zonas entonces esa es la diferenciación ¿si? De ahí que la hiperkeratosis sea factible de remover con proceso mínimo quirúrgico como la utilización de un bisturí o de escalpelo y cosa que en otras partes de la piel no sucede así luego los melanocitos son células asociadas alrededor de los queratinocitos su función especial es producir un colorante que se llama melanina que su función es absorber la mayor cantidad posible de longitudes de onda ultravioleta para proteger la piel de los rayos dañinos del sol entonces están diseñadas precisamente para eso mientras más melanocitos hay más melanina y por ende la piel es mucho más oscura es normal que en las pieles a intermedias o claras las zonas de roce como por ejemplo en el pie cerca del pliegue superior del talón del tobillo o de las eminencias óseas de las falanges en la parte superior sean en los pliegues de la articulación sean más oscuras de lo normal entonces en estas zonas de roce es más común encontrar un poco más de coloración pero como ya dijimos esto es una morfología normal que se considera como tal productores de melanina localizados en epidermis y en los folículos pilosos estos son los encargados de darle color al vello y se entiende por qué la melanina se distingue como gránulos pardos amarillentos localizados en las prolongaciones de los melanocitos a modo de una especie de estrella que va extendiendo brazos y va depositando en esos extremos todo el pigmento ya hablamos de las células de Langerans células presentadoras de antígeno que representan un componente importante de las defensas cutáneas para la identificación de elementos patógenos infecciosos microorganismos y estos están principalmente asociados en el estrato espinoso ya dijimos ahí directamente asociado en el estrato malpigiano la dermis propiamente dicha lo que sería la piel en sí es una gruesa capa de tejido conectivo a la que se le fija la epidermis directamente por encima que se continúa a profundidad con el tejido subcutáneo rico en grasa en lípidos que es llamado tejido subcutáneo o tejido graso esta capa dermis se compone de el estrato papilar y el estrato reticular bien el estrato papilar se compone de tejido conectivo bastante laxo un poco más disociado en las distancias entre células estructurales con un poco mayor número o de cantidad de llamada sustancia fundamental que permite más espacio entre células de ahí el nombre del laxo de delgadas fibras de colágeno de colágeno tipo 3 esto le da cierto grado de elasticidad y resistencia al estrato papilar luego viene el estrato reticular compuesto por gruesas fibras de colágeno ahora de tipo 1 mucho más resistentes y menos elásticas que las del tipo 3 con una función de mayor tracción y fuerza y estructura forma haces que contienen fibras elásticas las elastinas poseen en su mayoría fibroblastos y macrófagos en esta parte es la parte que contiene por decirlo así el resto de las estructuras organelos sensitivos vasos capilares y demás estas células especiales los fibroblastos están encargados de conformar la resistencia y la elasticidad de la piel a mayor proceso de dermatosis inflamatorias en la piel hay un mayor número de fibroblastos y por ende la piel se va a endurecer esto explica por qué hay muchos pacientes que presentan el típico eloma del quinto dedo o eloma callo de las falanges una vez que se remueve esta hiperkeratosis nos encontramos con que la dermis está tumefacta está dura y el paciente nos refiere que todavía tiene la sensación de que existe un callo allí en realidad qué es lo que ocurre ahí la piel del estrato reticular está mucho más tumefacta debido a la proliferación de estos fibroblastos fibras de colágeno que la hacen mucho más fuerte a la atracción y le dan esa sensación de dureza entonces se entiende por qué también poseen la musculatura lisa y musculatura estriada aquí es en esta parte donde se encuentran las estructuras musculares más pequeñas del cuerpo que son el músculo erector del pelo que su función es precisamente servir como erector del vello como dato adicional bien en esta parte se encuentran las estructuras especializadas de glándulas las glándulas cutáneas que son glándulas sebáceas glándulas sudoríparas apócrinas glándulas sudoríparas ecrinas y glándulas mamarias ya como una asociación directa de todo este tejido cutáneo si muy bien la glándula sebácea se vacían en la porción superior del folículo piloso excepto en las porciones mucocutáneas entonces su función es llevar la grasa a través del folículo piloso y cubrirla en todo esa estructura poligonal a modo de cálices para que conformen una capa regular lipídica que sirve como primer barrera contra los agentes invasores externos desde microorganismos hasta cuestiones de elementos químicos de sustancias están en mayor proporción en la cara el cuero cabelludo la espalda y partes mediales del pecho se entiende por qué el acné se manifiesta mayormente en estas partes por desgracia ¿verdad? las glándulas sebáceas en este caso están secretando ya dijimos ese manto lipídico con un pH óptimo para la eliminación de la flora invasora ¿sí? estas glándulas sebáceas también pueden secretar ciertas hormonas sexuales como son las endorfinas ideales en el proceso de la atracción de los sexos se compone de alveolos redondeados es la estructura básica de la glándula sebácea y con excepción de las palmas de las manos plantas y el dorso de los pies ¿sí? entonces ahí no se encuentran glándulas sebáceas luego vienen las glándulas sudoríparas apocrinas estas se encuentran en las axilas la región anogenital conducto auditivo externo las areolas mamarias y párpados es una glándula tubular a diferencia de las sebáceas tubular simple con su porción secretoria arrollada en un ovillo con divertículos el sudor apócrino tiene consistencia lechosa blanquecina grisácea es inodoro pero adquiere un olor por la degradación bacteriana entonces estas glándulas sudoríparas apócrinas se amontonan especialmente en pies y manos de ahí que sean el principal foco para los malos olores debido a que a pesar de que esas secreciones son inodoras en el medio contenido que constituye el calzado y si esto le agregamos materiales sintéticos sencillamente estamos haciendo un cultivo antinatural que nos va a llevar a procesos de degradación bacteriana y que va a producir una gran variedad de malos olores eso explica por qué es común que los pies den mal olor es decir bromidrosis bien esto el tema de la bromidrosis nos ocupará en una ocasión posterior las sudoríparas ecrinas es una glándula tubular simple muy similar a la apócrina formada por una parte secretora y la primera porción del conducto excretor las écrinas las células mioepiteliales células claras células oscuras primera porción del conducto excretor de la célula la función es de importancia vital para la regulación de la temperatura en este caso cuando nosotros nos sometemos a un gran esfuerzo o al ejercicio notamos que hasta las gotas de sudor se escurren por la piel bueno esta es función de este tipo de glándula la ecrina que es termorregulación únicamente si bien entonces hay de parte del especialista dermatólogo algunos procesos de diagnóstico complementario para los diagnósticos dermatológicos que el podólogo si bien no realiza directamente estos estudios haría bien en conocerlos de forma precisa para poder derivar a un profesionista además en interconsulta como sería un dermatólogo es decir estudios de laboratorio de gabinete que pueden ser auxiliares en el diagnóstico y deben de estar al servicio del clínico no debe esperarse que el laboratorio resuelva un problema de diagnóstico y depender de sus resultados de ahí que se valore entonces la experiencia clínica más que nada y en muchos de los casos se puede llegar a un diagnóstico exacto únicamente corroborando con esto vienen además otros estudios mencionamos de forma sómera o superficial el estudio de biopsia que consiste en la toma de un fragmento de la piel tomada directamente del paciente y sometido a un examen complementario para ayudar en el diagnóstico en este caso diagnóstico dermatológico cuando los datos clínicos de la dermatosis no son suficientes para el diagnóstico entonces se está hablando de esta clase de estudios es decir la biopsia cuando los datos clínicos de la dermatosis no son suficientes para el diagnóstico cuando estamos sospechando entonces si necesitamos corroborarlo cuando el diagnóstico es serio quizás en el caso de lesiones sospechosas cuando se desea comprobar el diagnóstico clínico como por ejemplo en lesiones como los melanomas cuando se desea saber el agente causal entonces es muy común las biopsias de uña para constatar los efectos del tratamiento que hemos instituido menos frecuente pero para conocer si por ejemplo en una onicomicosis se han inactivado todos estos microorganismos presentes en la uña o como parte de la detección temprana y oportuna del cáncer ya se ha observado en mi experiencia personal en pacientes donde observé alguna pequeña lesión sospechosa muy pequeña en la planta del pie se derivó a toma de biopsia y resultó que oculta bajo los estratos más profundos de la dermis ya existía un melanoma maligno pero que fue fácil de tratar entonces fíjense nada más en ver una pequeña porción y al determinarla como sospechosa nos llega en este sentido a tener un diagnóstico de esta naturaleza y ser sobre todo oportunos eso es lo más importante visto todo entonces se entiende la seriedad que debe de tomar el podólogo sea estudiante o profesionista respecto del valor de todas las herramientas para el diagnóstico dermatológico exacto muchas gracias a todos por su atención y nos veremos prontamente en otro tema en base a este programa de capacitación podológica continua o terapéutica podológica se despide de ustedes su amigo Marco Antonio Hernández hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video